bendiciones bendiciones a todos los jinetes en especial a un grande Joel Rosario bendiciones eso es más allá Dios te bendiga eso son cosas de Dios bendiciones Joel Dios te bendiga siempre y te dé salud eso es más allá te doy te doy te doy te doy te doy